9 de la mañana Hoy arranca el viaje que tanto estaba esperando Es mentira eso de que cuando te levantas temprano para viajar te levantas con ganas Ya está todo listo acá, la mochi, toda la cámara Así que acumbáñenme que me voy para Irlanda Vamos Ya es grande gente, estoy esperando que pasen a buscar Porque hoy voy a grabar uno de los videos importantes que vine a grabar a este país Compré un white mocha que hace mucho no tomo porque es muy dulce Pero me gusta, salió 4,50 euros Irlanda me recibió con lluvia No me traje nada de ropa de lluvia No sé por qué me tenía confianza Me fui de Holanda con calor y acá llegué en plena tormenta Así que acompáñenme día 1 en Irlanda No me pude comer salame, paga boludo las cuentas Vamos Ya estoy yo empujado, así que vení Y ya no me pito a ver Dale boludo vamos No me pito a ver No me pito a ver Acá estamos gente, este es el castillo de La Paz, la verdad que se siente algo muy raro para estar acá, se siente como una energía rara, los chicos me dejaron que estoy solo para grabar este video, no tengo ganas de irme. Cuando entras te dan una ternita para que puedas ir recorriendo porque esto es muy oscuro, y ahora les voy a mostrar un lugar que hay acá, pero lo que tiene este castillo es que tiene muchas historias de fantasmas y espíritus. Miren acá, no sé, tengo, puedo decir para allá abajo, puedo decir para acá, está lleno de avenidos porque este lugar está abandonado. Vamos a ver qué hay por acá. Este es uno de los castillos con cielos más embrujados de todo el país. Tiene muchas historias que se las voy a contar del porqué vemos casas porque la gente no quiere vivir cerca de este castillo. Este castillo se construyó en el siglo XVIII y estaba a cargo de la familia o en realidad del clan O'Connor. Los clanes son quienes están a cargo de los castillos y quienes eran dueños de cada región de tanto como en Irlanda como en Escocia. Los clanes en realidad se llamaban las familias más importantes del país. Estoy acá y cada ruido tengo que mirar para el costado porque me veo que aparezca alguien. La familia O'Bannon, que fue la primera que habitó este castillo, ya decía que veía cosas muy pero muy raras y por eso querían abandonarlo. Pero hubo una guerra entre clanes y lo que pasó es que uno de los clanes asedió al castillo y aparecieron por ese lado. La estrategia de uno de los clanes fue que no dejar salir al clan que habitaba el castillo para así se pudiera rendir. Finalmente no se quisieron rendir y lo que hacían era suicearse tirándose desde esta ventana y miren lo alto que está. Entonces se dice que por las noches podés ver a los espíritus que se asoman a las ventanas. Estas personas que se suicidan tirándose aparecen por las noches. Esta no es la peor historia, lo peor se encuentra ahí. Año más tarde es cambiado de clan porque cada clan que habitaba este castillo quería abandonarlo meses después porque escuchaban muchas cosas. Dice que se escuchaba mucha gente hablando en este último piso y es uno de los pisos más importantes del castillo porque como ves tenés vista a cualquier persona que se acerque. Pero nadie después de estos suicidios volvió a habitar el castillo. Tengo miedo de que aparezca alguien ahí. Esto que viene acá. Tengo miedo. Encima no se vos pero yo creo en los fantasmas. Dejá en comentar que tengo miedo de que aparezca alguien por acá. Después de muchos años que alguien se atrevió a subir a este último piso en este sector. Como ven es solamente un agujero y no se sabe hacia dónde lleva. Se encontraron muchos huesos de personas y hasta el día de hoy nadie sabe el porqué de las personas que encontraron muertas acá. En realidad los restos de las personas. Muchos dicen que es usada como un método de tortura de tirarlos porque como ves si te caes ahí abajo no tenés forma de volver así que no me voy a meter. Pero especulan con que tiraban a la gente ahí y que muriera de hambre, de sed, de locura. Vieron que había muchas manchas de sangre en la pared y también se dicen que la gente desesperada por no poder salir de este lugar golpeaba la cabeza contra la pared hasta morir. Me voy a ir de acá porque estoy bastante cagada. Ahora hay una persona que habita este castillo. Hay un señor abajo que es quien te abre la puerta y nos pidió específicamente que esta puerta la cerráramos porque él nos sube a este piso por todas las historias que escuchó y supuestamente al tener cerrada esta puerta evita que lo que sea que haya acá pase hacia el piso de abajo que es su caso. No sé pero cada rincón me da miedo. Vengan a ver esto, creo que si no lo estaría filmando pero ustedes nunca hubiese venido a este lugar, encima que hay unas arañas gigantes, miren esto, acá supuestamente también encontraron restos de personas y está abierto al público, ni en pedo me metería ahí, o sea estoy pensando que en cualquier momento puede salir una mano, una cabeza, algo de estos lugares y me está latiendo mucho el corazón, les juro, así que espero que se suscribe, espero que escuche un río de la concha de la luna, espero que se suscribe al canal porque me estoy arreglando en mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.